Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en la sección de 10 minutos de Café Psicoanalítico. Les saluda el Dr. Gerardo y el día de ahora nuestro tema es el opio es la religión del pueblo. La frase de Karl Marx, la famosa frase que ahora está invertida y hay que saber por qué esta inversión. Este Marx cuando dice su famosa frase está comparando la religión con las drogas y hay que ver a lo que se refería o qué se puede decir sobre esta inversión de su frase. Y bueno, aquí tenemos unas ideas para analizar esta nueva frase que aquí aparece. Bueno, resulta que la religión y las drogas tienen la misma función, al fin de cuentas las dos hacen soportable la vida, hacen soportable los problemas de la vida, el dolor, el sufrimiento, la frustración, el malestar, los problemas, lo traumático y la angustia, bueno, entre otras tantas cosas, o sea, el psicoanálisis se llama lo real, al fin de cuentas las drogas y la religión tienen la función de hacer soportable lo real, a lo que se va a enfrentar el sujeto al fin de cuentas. Las diferencias, por supuesto, que son abismales, la religión se puede decir que es una solución simbólica que hace cambiar a la sociedad y llena de ideas al sujeto. Las drogas, en cambio, es una solución patológica que lo que hace es destruir al sujeto y llena de químicos al sujeto, al fin de cuentas. Recordemos de que las drogas se usaban para las guerras, para que el soldado pudiera soportar todos los horrores de la guerra, todo lo que veía, todas las pérdidas, la sangre, los traumas, al fin de cuentas, que se vivían, y pudiera hacer la guerra y soportar la guerra como tal y, bueno, y ganarla, o perderla, al fin de cuentas. Actualmente, bueno, las drogas son la solución mágica a los problemas del sujeto o de las personas, sean estos cualquier problema. La diferencia con la religión es que, bueno, la religión, como ideología, o al fin de cuentas, cualquier ideología, cambian, destruyen o mejoran a las sociedades y, por lo tanto, bueno, en ese mejorar o cambiar las sociedades, también mejoran y cambian a los sujetos y eso es el ideal, bueno, tanto de la religión como de la ideología, o de cualquier ideología como tal, ¿no? En fin de cuentas, de cualquier revolución o de cualquier guerra. Y también la religión o la ideología, la cultura, al fin de cuentas, quitan lo salvaje y lo insoportable de las personas, eso es el ideal, y, a diferencia que hay las drogas, quitan lo salvaje de la sociedad o también lo insoportable de la sociedad para la persona, al no poder cumplir los ideales o lo que se espera de él o de ella, simple y sencillamente la sociedad y la cultura se vuelven insoportables y tienen que huir o quitársela de esta manera patológica. Actualmente, hoy, no se habla de Dios, de religión, de filosofía, de ciencia, sino se habla de drogas. Tanto lo vemos en las noticias, en las escuelas, en el trabajo, al fin de cuentas, el tema principal de hoy, la religión de hoy, son las drogas, es de lo que más se habla, es de lo que más padecen las personas y, bueno, tenemos este grave problema de, bueno, los narcos, del narcotráfico, de las drogas, del fentanilo y, bueno, de todas las drogas sabidas y por haber, las metanfetaminas y, bueno, al fin de cuentas, es ahorita ese Dios de la droga que está en todos lados y en todas partes y que tiene los afectos, mejor dicho, los efectos en las personas y destruye sus afectos, claro está, y todo lo malo que le sucede al sujeto también le sucede a la sociedad, ¿no? Destruye todo, en el amplio sentido de la palabra, iniciando con la célula principal que es la persona y, posteriormente, la sociedad como consecuencia. Pero también tenemos este fenómeno que sucede con respecto a la religión y a las drogas, por qué están tan conectados o por qué Marx los conecta y lo podemos ver, bueno, cuando los drogadictos se convierten al cristianismo o se hacen cristianos y ahora, digamos, entre comillas, es su nueva droga, pero es su nueva droga por esto, ahora están llenos de nuevas ideas o de ideas buenas o ideas de bienestar para poder hacer soportable su vida y seguir vivos, al fin de cuentas, y, bueno, se mejoran y mejoran la sociedad como consecuencia, una buena consecuencia sublimatoria de la religión. Así que, bueno, siempre se va a preferir una solución simbólica a una solución patológica, siempre se va a preferir un cambio de sociedad, una mejoría de la sociedad a la destrucción del sujeto como solución a los problemas sociales o a los problemas individuales, ¿no? preferible llenarse de ideas que de químicos, al fin de cuentas. Así que, bueno, por lo mismo, las drogas, bueno, aquí en español hay una diferencia entre medicamento y drogas, pero en sociedades anglosajonas drogas y medicamentos tienen el mismo significado, así que, bueno, también se puede decir que hoy en día los medicamentos son la religión del pueblo o de las personas, tanto drogas legales como ilegales, como son los medicamentos, así que, bueno, también tenemos un problema con respecto a ese tipo de droga medicamento que también es de lo que todo mundo habla y donde todo lo podemos ver y, bueno, los pacientes, al fin de cuentas, que tenemos, pues también padecen de esta nueva religión de las drogas legales y las ilegales. Así que, bueno, un tema para pensar, díganme lo que piensan, lo que les parece esta idea de el opio y la religión del pueblo y, bueno, en sus comentarios, dudas, preguntas o más temas o sugerencias, con todo gusto las leemos y las vemos ahí en la caja de comentarios. Así que, muchas gracias por tu atención, les pido que den like, se suscriban, lo compartan en este video a las personas que les interesan estos temas y, bueno, nos pueden seguir en Twitter, Instagram, LinkedIn y, bueno, gracias a ustedes es que se puede hacer estos videos y continuar con nuestros videos, que es de su interés y poder seguir haciendo más. Así que, bueno, ustedes son los patrocinadores de nosotros, de Café Psicoanalítico de 10 Minutos y les agradecemos su tiempo y su interés. Y también les recuerdo la página de la universidad, www.unifroid.com y también nos pueden seguir en Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, por supuesto, Facebook. Ahí también los esperamos para que vean las novedades que tenemos para ustedes. Gracias y que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!